¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchan Hora 25 de los negocios. Hoy, con la presión que hay para que el gobierno aplace al menos un año la entrada en vigor de un nuevo impuesto al plástico no reciclable. Todos los sectores nos vamos a ver afectados y por lo tanto es un tema con impacto más allá de un único sector y que es casi un intento final a la desesperada, es decir, ser conscientes del impacto que va a generar en el peor momento. Es el aviso de las patronales del consumo y de la distribución coordinadas por la Asociación de Empresas de Gran Consumo, AECOC, reclamando al gobierno que aplace un año la entrada en vigor del nuevo impuesto al plástico. Es un impuesto que está previsto que se empiece a cobrar a partir del próximo año, es decir, a partir del 1 de enero de la semana que viene, un impuesto que grabará el uso de plásticos no reutilizables. Su aplicación deriva de una directiva europea que aquí en España se traduce en una tasa de 45 céntimos por cada kilo de plástico no reciclable que se utilice. El gobierno estima con esta medida que se recaudarán unos 490 millones de euros el año que viene, según los cálculos incluidos en el plan presupuestario, pero los afectados dicen que no es el momento ahora de aplicarlo, que su entrada en vigor no va a hacer otra cosa que aumentar aún más los precios en un momento de alta inflación y por eso llevan semanas presionando al gobierno para que dé marcha atrás y para que al menos aplace un año su entrada en vigor. Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a explicar primero en qué consiste exactamente este impuesto, quién lo pagará y qué implicaciones tiene. Este impuesto deriva de una directiva europea que obliga a los estados a pagar al presupuesto de la Unión en función del plástico que no se recicle. Derivado de esta directiva, España trasladó a su legislación un impuesto sobre el plástico no reutilizable. Este impuesto, lo decía, será de 45 céntimos por cada kilo de plástico no reciclable y lo tendrán que pagar los fabricantes o los importadores de productos que contengan este material. En España se calcula que aproximadamente un tercio del plástico de los envases procede de fuentes recicladas y que en el conjunto de la distribución dos terceras partes del plástico pueden reaprovecharse. España no es el único país que planea imponer este impuesto. De hecho, lo iba a hacer también Italia, que sí ha decidido aplazar un año su entrada en vigor. Se iba a cobrar desde el 1 de enero de 2023, pero no se cobrará hasta el 1 de enero de 2024. En cambio, en Francia es un impuesto que ya está en vigor. Se empezó a cobrar a principios de este año 2022. Aquí en España reclaman su aplazamiento las grandes patronales de distintos sectores, desde la Federación de la Industria Alimentaria. Mauricio García de Quevedo es el director general de FIAP. Pero es que el impuesto no viene solo, porque la responsabilidad del productor, que está en los reglamentos y en la ley y en los reales retos que se están estableciendo y que están en vigor para el año que viene, van a suponer 1.150 millones de costes adicionales. Con lo cual, este impuesto viene añadido a una situación ya que va a ser difícil para las empresas. La industria de la perfumería y la cosmética también reclama su aplazamiento. Este impuesto afecta gravemente a los planes de traer inversiones de posible producción desde aquí para exportar en un sector que estaba siendo exitosísimo en la internacionalización. Argumentos parecidos desde la patronal textil ACOTEC, su presidente es Eduardo Zamacola. En estos momentos estamos vendiendo alrededor de un 30% menos de lo que vendíamos antes de la pandemia. Es un sector que no se ha recuperado y nosotros recibimos de nuestros proveedores el 100% de las prendas embolsadas. Nos van a repercutir este coste a los comerciantes y a las empresas. José María Bonmatí es director general de ACOTEC. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Por qué, en su opinión, se tiene que suspender la entrada en vigor de este impuesto? Bien, como bien dice, lo que solicitamos es un aplazamiento de la entrada en vigor de este impuesto por algunas razones como son, por ejemplo, que estamos sufriendo una inflación no vista durante muchísimos años y que es una inflación de costes y que, por lo tanto, en unos momentos tan difíciles para las empresas y donde lo que están viendo es incrementar la mayor parte de sus costes, es como echar más gasolina en el fuego y porque, además, nos pondría en una situación de desigualdad porque seríamos el único país de Europa que tendría un impuesto de esta naturaleza. Ustedes han hecho llegar su posición al gobierno en varios foros, de varias formas. ¿Qué les han contestado? ¿Cómo les argumentan que hasta ahora no se haya decidido el aplazamiento y que, por lo tanto, a partir del próximo año, este impuesto, sin nada cambia, se va a empezar a cobrar? Primero, nosotros confiamos que dentro del paquete de medidas figure precisamente este aplazamiento. Lo es en gran parte porque, en la forma en que ha sido concebido, tenía una finalidad fundamentalmente recaudatoria y, por lo tanto, en un momento en que, gracias también a la inflación, hay una recaudación extra de IRPF y de IVA, hay margen de maniobra para reducir, digamos, a estos 690 millones presupuestados. Y después porque este impuesto que se desarrolla, no en una ley, digamos, de Ministerio de Hacienda, sino en la ley de residuos y suelos contaminados, es un impuesto que, digamos, se añade a las obligaciones que las empresas ya tienen. Quiere decir que no va en contra de los compromisos medioambientales de las empresas el aplazarlo porque ya esos objetivos en cuanto a reciclado, en cuanto a incorporación de plástico reciclado en los envases, en cuanto a la reutilización, en cuanto a objetivos, ya en muchos ámbitos, están igualmente en vigor. Por lo tanto, no afectaría al compromiso de las empresas con la sostenibilidad y afectaría estrictamente a los ingresos. Y después, porque la forma en que se ha implantado ha ampliado tanto el ámbito de aplicación del impuesto, porque no es solo el envase, digamos, la botella, es cualquier tipo de plástico. Eso quiere decir que el 99% de las empresas y prácticamente todas las pymes están afectadas por este impuesto. Y eso hace que en muy poquito tiempo, donde ni siquiera ha sido publicado el reglamento, va a ser prácticamente imposible cumplir con los requerimientos formales. Lo ha dicho hasta la propia Asociación Española de Asesores Fiscales, que es un impuesto de difícil cumplimiento desde el punto de vista formal. Es un impuesto de 45 céntimos por kilo de plástico. Esto, traducido, digamos, al precio final, ¿cómo puede aumentar aún el precio de venta de los productos? Porque al final se va a terminar repercutiendo al consumidor. Claro, al final el envase tiene un peso diferente en función, lógicamente, del precio del producto. Hay envases como líquidos, por ejemplo, porque el envase y este impuesto es relevante porque los márgenes son muy estrechos. Y, sin embargo, en otro tipo de productos industriales, donde a lo mejor es la bolsita que lleva una pila o que lleva un componente, va a ser casi mayor el coste administrativo que la propia recaudación del impuesto. Dice que cada vez que alguien, no solo, no estamos hablando de quién fabrica el plástico, cualquier empresa que compre un producto en el extranjero y que le llegue aquí tiene que hacer la declaración, si es fuera de la Comunidad Europea o en una declaración aduanera y si no en un movimiento intracomunitario. Pero tiene que hacer, digamos, el pago del impuesto. Y, aunque sea, ya digo, que algunos componentes para su fábrica lleven una bolsita. Entonces, en esas partes no será tan importante la repercusión, pero los productos de consumo con márgenes tan bajos, como es la alimentación o productos de limpieza, tienen un peso muy importante. Porque ahora mismo, ¿ustedes tienen datos de cuánto plástico no reutilizable, porque el no reutilizable es el que se vería afectado por este impuesto se utiliza en la industria? Claro. Aquí hay que tener en cuenta que, lógicamente, como comentábamos, ya hay una legislación y ahora nos viene el decreto de envases que también incorpora obligaciones nuevas. Por ejemplo, la reutilización. Cuando hablamos del plástico reciclado, lo que es muy importante es, y ahí hay una gran contribución de los ciudadanos, es hacer bien la recogida selectiva, lógicamente. Por lo tanto, lo que habitualmente decimos es tirar el envase en el contenedor amarillo, ¿no? Y eso es lo que permite tener ese plástico. Hay algunos productos que tienen objetivos muy ambiciosos. Por ejemplo, una botella de refresco o una botella de agua. El problema es que eso hay que hacerlo progresivamente, porque si no, sobre todo el PET reciclado, pues va a faltar. Y yo creo que hay que dar tiempo para que se produzca también inversiones para favorecer eso. Por lo tanto, no solo, digamos, es un problema de que las empresas no quieran incorporar más plástico reciclado, es que tampoco lo van a encontrar en el mercado si todo el mundo lo quiere hacer desde el principio. ¿Y hay alternativas? Porque el anuncio inicial de este impuesto fue prácticamente hace más de año y medio, casi dos años. No sé si durante este tiempo las empresas y la industria que utilizan estos plásticos podían o pueden aún buscar alternativas para no utilizar estos plásticos afectados por el tributo. Es la práctica. Cuando hablamos de la incorporación de plástico reciclado, en muchos productos es muy poco todavía. Por lo tanto, la mayor parte del plástico estaría reciclado. Teniendo en cuenta, además, que solo lo estaría aquel plástico reciclado que tiene una certificación de que cumple determinados requisitos. Pero, claro, eso en el producto que se importa es muy difícil pedirle a alguien que nos suministra un producto envasado en plástico que nos certifique el nivel de plástico reciclado que incorpora y que, además, quien lo certifique esté acreditado adecuadamente. Por lo tanto, nuevos costes adicionales para poder justificar esa parte del plástico reciclado que no forma parte de la base imponible del impuesto. Con lo cual es bastante difícil también hacerlo. En cuanto habla del periodo del impuesto, precisamente uno de los argumentos que yo creo que es muy importante en estos momentos es el de la oportunidad. En un momento en que tenemos la inflación, en el caso de productos de alimentación, casi en el 15%, cualquier cosa que ayude a aligerar eso, por eso es tan importante que las medidas no incorporen costes adicionales. El único país que había en la Unión Europea había anunciado un impuesto de estas características que era Italia, conjuntamente con España, ya lo ha decidido que lo aplazaba, porque no es el momento. Y yo vuelvo a insistir muchas veces que es un impuesto que no va en contra de los objetivos que la directiva europea y que nuestra propia ley de residuos establece, porque eso hay que cumplirlos igual. Esto era un añadido que lo que implicaba es una recaudación para Hacienda. Y eso es lo que creemos que ahora hay margen por estos ingresos extra que gracias también a la inflación se están teniendo y porque hay otros, ya se ha anunciado que otro tipo de ayudas posiblemente se eliminarían y por lo tanto creemos que es asumible dentro de los presupuestos generales del Estado. Por cierto, como director general de AICOC, usted lo estaba mencionando, confiando en que este aplazamiento se incluye entre el conjunto de medidas antiinflación que aprobará el Consejo de Ministros. Más allá del impuesto al plástico, sabiendo que hay otras medidas sobre la mesa que pueden afectar a la distribución, que pueden afectar en concreto, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con las medidas que se adopten para intentar compensar la subida del precio de los alimentos. No sé desde AICOC cuáles creen que deberían ser las líneas generales de esas medidas. Pues hay como dos focos principales. Uno, precisamente, ayudar a las empresas en sus costes y ahí es donde estaría el aplazamiento del impuesto especial sobre el plástico o otro tipo de medidas como las capacidades de carga de los camiones, etcétera, que son armas a los costes. Y por el otro lado está la parte de ayudar a las familias que más lo necesitan a, digamos, abaratar su cesta de la compra. Y ahí estarían algunas medidas ligadas a reducir el IVA en determinados productos. Hay margen en algunos productos que forman parte de la cesta básica de compra para reducir el IVA y, por lo tanto, también hacer que esa parte de la inflación que los ciudadanos soporten sea más baja. Y también, lógicamente, lo que sí que no nos parece que para financiar eso tenga ningún sentido es alguna declaración que se ha hecho sobre impuestos de beneficios extraordinarios que no existen en un sector que ha tenido que precisamente hacer un gran sacrificio de márgenes para poder ser competitivo. Pues José María Bomatí, director general de AECOC, gracias por acompañarnos en la SER. Buenas noches. Muchas gracias. Esta es la petición de la distribución y de las principales patronales del consumo que reclaman un aplazamiento de un año en la entrada en vigor de este impuesto al plástico no reciclado que, salvo cambios en los próximos días, se empezará a cobrar ya el próximo 1 de enero. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.